Ya hemos repasado algunos de los estrenos más destacados que tendremos para ustedes en 2023. Si no han visto los videos, búsquenlos aquí en el canal. Y ahora vamos a echarle un ojo a algunas de las películas buenísimas que el cine mexicano nos traerá a la cartelera. Esto es ¿Qué película ver? ¡Huesera! Al fin se nos va a hacer ver la aclamada película de terror de Michelle Garza Cervera. Es una verdadera sorpresa, ya que de acuerdo con los críticos, explora un subgénero de horror inédito en el cine, el miedo a la maternidad. ¿Pero cómo es eso? Pues vayan a verla y descúbranlo. Porque además de su originalidad, las actuaciones de Natalia Solian y Alfonso Dosal están 10 de 10. Nada que ver. Esta es una historia de amor entre una arquitecta con discapacidad visual y un enfermero bastante endeudado. La tienen que ver porque es la primera comedia romántica que dirige Kenia Márquez. Gran directora que nos dio fecha de caducidad y asfixia, por la que se ganó dos arieles. ¿Se acuerdan de la icónica telenovela de los 90? La Usurpadora. Pues este año nos va a llegar La Usurpadora, el musical. Y sí, amigos, se ve que viene brutal. Trae un elencazo Isabela Castillo, Alan Estrada, Susana Zabaleta, Alejandra Ley y además las coreografías. Las canciones, el vestuario y la escenografía. Todo estará impactante. Viene un thriller que se llama Los Habitantes. A cuatro años del accidente que lo habría dejado en coma y al borde de la muerte, Emiliano decide volver a Monterrey a iniciar una nueva vida. A las pocas horas de haber arribado, los siniestros y actuales habitantes de la casa comienzan a hacer de su vida un infierno. Consternado por su salud mental, Emiliano busca ayuda profesional. Pero para su desgracia, ni los especialistas ni su esposa logran encontrar explicación para estas apariciones. ¿Cómo matar a mamá? ¿Qué? No se preocupen. Es una comedia sobre un viaje que volverá a unir a una mamá con sus hijas. Y marca el regreso a la pantalla grande de Jimena Zariñana y Blanca Guerra. De Carlos Santos, director de Chilangolandia, nos llega la divertida y un poco retorcida Señora Serial. Cinta sobre una influencer de redes sociales que decide cazar personalmente a sus haters. Y de Chava Cartas, director de Mis Reyes contra Godínez, nos llega la comedia 15 Primaveras. Obvio es sobre la folclórica tradición mexicana de las fiestas de los 15 años. Y aquí veremos el debut de la prometedora Berenice Hongitú. Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides, o sea, Tita y Nandito, se reencuentran en la pantalla grande con Noche de Bodas. Y parece que será un drama de los fuertes. Silvia Navarro y Mauricio Ockman protagonizarán un divertido vistazo al divorcio de una pareja de perfeccionistas en mamá o papá. Una historia de superación basada en hechos reales nos llega con Radical de la mano de Eugenio Derbez. Cuenta la historia de un maestro que enseña en una escuela primaria en un barrio conflictivo de México. Con métodos didácticos muy innovadores, trata de devolver a sus alumnos la alegría de aprender. Tuvo su premiera en el Festival de Sundance el pasado enero y se llevó el premio de película favorita. Y nuestro querido Eugenio recibió una ovación de pie por su gran actuación. Tenemos que ver Radical ya. Y obviamente morimos por ver la extraordinaria transformación de Regina Blandón en Maquillame Otra Vez, quien justo con las increíbles Ilse Salas y Paulina Gaitán protagonizan esta comedia peculiar sobre la vida de unas maquillistas que aceptan un trabajo no muy prometedor que digamos. Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez, Luis Neco, Ana Claudia Talancón y Emilio Treviño estelarizarán confesiones, un thriller fuerte donde el miembro de una familia acaudalada es secuestrado. Pero el rescate solicitado no es dinero, sino la confesión de uno de ellos sobre algo terrible que hizo. ¿Cómo ven amigos? Este 2023 está lleno de maravillosas producciones mexicanas que sí o sí vamos a ver en Cinépolis. ¿Cuál fue su favorito? Déjenmelo en los comentarios. Adiós.